Maserati 4 porte serie 3 Este fue el primer 4 porte diseñado después de la época de Citroën Alejandro de Tomaso no era un fanático de Citroën ni mucho menos Descartó toda la tecnología utilizada por Citroën en el 4 porte 2 Ahora las piezas mecánicas utilizadas procedían del Chialami y el 4 porte volvía a estar propulsado por un motor V8 de Maserati y tracción trasera Esta impresionante carrocería del 4 porte 3 fue diseñada por Jullero y estaban construidas en acero en la fábrica de Innocenti cerca de Milán Después eran transportadas hasta Módena para hacer el montaje final El modelo se empezó a comercializar en 1979 y fue un éxito comercial instantáneo Eso sí, la presentación al gran público fue en el Salón de la Tomahil de Tulín de 1976 Tardó 3 años en llegar a la producción El 4 porte 3 utilizaba una estructura monocasco de acero y el chasis era el mismo que utilizaba el Chialami La mecánica era una evolución del V8 de aluminio de 4 árboles de levas en cabeza de Maserati alimentado por 4 carburadores Weber En un principio esta mecánica fue de 4.136 centímetros cúbicos y generaba una potencia de 255 caballos Con el paso del tiempo fue evolucionando y aumentando la cilindrada llegando hasta los 4.930 centímetros cúbicos y una potencia de 300 caballos ya con la evolución final Royal La mecánica suena así El modelo podía equipar dos cajas de cambios una automática de origen Chrysler de 3 velocidades o una manual de 5 velocidades de origen ZF En el interior teníamos un nivel de acabado de primera calidad a la altura de cualquier berlina de representación de la época ya lo podemos ver aquí Cueo de primera calidad por todos los lados inserciones en madera asientos muy cómodos y mullidos aire acondicionado eleva lunas eléctricos todas esas cosas que eran primordiales en aquel momento A lo largo de su vida comercial se hicieron un total de 2.155 unidades de estas fueron 53 de la versión Royal que estuvo en producción hasta 1990 A día de hoy si nos queremos hacer con la unidad dentro del mercado nacional tenemos una disponible a partir de 20.000 euros y en el mercado europeo tenemos unidades disponibles a partir de los 17.000 aproximadamente Ahora la pregunta es ¿Qué opináis vosotros del modelo? A mí particularmente no me gusta es demasiado cuadrado y lo veo un coche demasiado americano yo me quedo con un XJ de la época ¿Qué opináis vosotros? Os leo en comentarios Si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros y nos vemos en el siguiente ¡Un saludo!